¿Qué tal amigos? Todos debemos hacer un llamado al secretario de Gobernación para que deje de confrontar porque su primera responsabilidad es armonizar la política interior, generar una buena relación con los estados, así como establecer un diálogo adecuado con las fuerzas políticas, en lugar de atacarlos, criticarlos y repartir culpas. Hoy más bien debería de aclarar sus presuntos nexos con grupos del crimen organizado, como publicó el grupo Guacamaya, y explicar el origen de todos esos recursos para su precampaña. El gobierno debe asumir la responsabilidad que le corresponde en materia de seguridad. No hacerlo, no abona a generar un clima tranquilo y seguro en el país. Provoca una mayor desunión y división entre los gobiernos de diferente extracción partidista, ocasionando un vacío para que el crimen organizado se siga inquistando y expandiendo en México. A la federación le toca el combate directo al crimen organizado, mientras a los estados la delincuencia del fuero común. Y yo les aseguro que los gobiernos de Acción Nacional sí están apostando por fortalecer sus policías civiles, por invertir recursos a pesar de los recortes del gobierno federal y por darle resultados a la gente, diciéndoles en los hechos que sí hay de otra forma de gobernar. ¡Gracias!